David Álvaro Siqueiros escribió un libro en 1945 donde expone la importancia del muralismo. Me impresionó que menciona el impacto que tuvo de manera internacional un movimiento que inicia en México desde inicios del siglo XX. Fue extraordinario en todo el mundo. Queiros menciona que el muralismo era más que un estilo o un dogmatismo de expresión artística. Fue un movimiento donde se declara que el arte debe servir a toda la gente y no solo a unos cuantos privilegiados. Siqueiros menciona a diferentes artistas que han sido precursores de este gran movimiento. Doctor Adl, que lo menciona como el precursor teórico-político. José Clemente Orozco hizo de su arte un arma de combate directo y cotidiano en favor del pueblo. Menciona sin duda alguna a Diego Rivera y todas las aportaciones hacia un arte moderno ideológico y un nuevo arte público.